... Estamos llamando al escenario a Jairo Andrade para que nos haga un número que escribí con Eddie Palmieri. En realidad van a ser dos temas, van a ser Ven, Ven, el otro se lo voy a decir ahora en un momentico. Ven, Ven, con Jairo Andrade. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!